El pecado del orgullo El orgullo es una actitud del corazón expresada en una atención exagerada y poco saludable hacia uno mismo y una visión elevada de las habilidades, logros, posición o posesiones de uno mismo. El orgullo ha sido llamado el cáncer del alma. El principio de todo pecado y el pecado en su forma final es el orgullo. En la Biblia, generalmente, se usan diez palabras hebreas y dos palabras griegas para referirse a ella. El orgullo en su forma pecaminosa es el opuesto directo de la humildad, un rasgo muy alabado y muy recompensado por Dios. Por eso, en este día queremos hablar sobre el orgullo, la soberbia, la vanidad, la arrogancia espiritual, pero también de la humildad. El pecado del orgullo es una preocupación excesiva por uno mismo y la importancia que le damos a nuestros propios logros, estatus, posesiones. El pecado del orgullo se considera rebelión contra Dios porque le atribuye a uno mismo el honor y la gloria que solo Dios merece. El orgullo es lo opuesto a la humildad, una cualidad de carácter que agrada mucho a Dios y que él recompensa es la humildad. La Biblia habla con frecuencia de que Dios humilla a los orgullosos. Al que se ensalza, Dios lo humilla, y al que se humilla, Dios lo ensalza. ¿Qué es el orgullo? El orgullo no siempre se expresa como una cualidad negativa en la Biblia. Puede tener una connotación positiva de autoestima, respeto por uno mismo, confianza en uno mismo. El apóstol Pablo comunicó un sentido positivo del orgullo al hablar con los creyentes en Corinto. Lo podemos leer en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respeto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El orgullo se vuelve pecaminoso cuando se enfoca en uno mismo y se eleva en exceso. Y este tipo de orgullo es el que aparece con mayor frecuencia en la Biblia. El pecado bíblico del orgullo se refiere a una actitud elevada o exaltada, que es lo opuesto a la virtud de la humildad, que es la postura apropiada que las personas deben tener con Dios. Charles Spurgeon, que por cierto en la programación de Radio Solidaria, todos los sábados y domingos a partir de las 2 de la madrugada, nos presenta un pequeño comentario con traducción al castellano. Pues Charles Spurgeon describió el orgullo como un pecado omnipresente. Dijo que el orgullo es tan natural en el hombre caído que brota en su corazón como la maleza en un jardín bien regado. Cada toque es maligno. Puedes cazar a este zorro y pensar que lo has destruido. Y he aquí, tu mismo júbilo es orgullo. Ninguno tiene más orgullo que los que sueñan que no lo tienen. El orgullo es un pecado con mil vidas. Parece imposible matarlo. Después de mencionar la definición de qué es el orgullo, vamos a presentaros sinónimos de orgullo en la Biblia, en la palabra de Dios. Los sinónimos de orgullo en la Biblia son insolencia, presunción, arrogancia, vanidad, altivez, altanería y egoísmo. En hebreo, el concepto de orgullo a menudo se expresa en sentido figurado con palabras que sugieren altivez. Una expresión interesante en griego se refiere a una persona que está inflada de orgullo. Y en lugar de tener sustancia, la persona orgullosa se llena de aire. Se hincha de orgullo. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 6. No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose viene del griego tufo, que significa envolver con humo, inflar con arrogancia, envanecerse, infatuarse. Volvemos a las cartas de Corintios, en este caso a la primera, capítulo 5, verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. La palabra envanecidos del griego fusió significa soplar, inflar, hacer orgulloso, andar envanecido, hincharse, envanecerse. ¿Por qué el orgullo es un pecado? Lo primero que hay que saber es que el orgullo causa ceguera espiritual. El orgullo es visto como un gran pecado, es rebelión contra Dios. Presume poseer excelencia y gloria que le pertenecen solo a Dios. El peligro del orgullo es que la mayoría de la gente no se da cuenta de su orgullo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará tierra? Lo puedes leer en el libro de Abdias, capítulo 3. Esto es lo que Dios habla sobre Edom por medio del profeta Abdias. Es el personaje que queremos mencionar con esta reflexión. Abdias, hoy hablando del orgullo. Pero mencionaremos también a otras personas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Satanás, por ejemplo, es uno de ellos. La soberbia, el orgullo, el creerse Dios, el quitar o el querer quitar a Dios del trono. Nabucodonosor se creía a Dios. Su orgullo y su soberbia le llevaron a que su reinado fue quitado. Y después se le devolvió, pero sabemos que su descendencia se desvió totalmente. El orgullo es peligrosamente engañoso. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios, capítulo 11, verso 2. Las personas orgullosas no creen que necesitan pedir perdón a Dios porque no pueden admitir o ni siquiera reconocer su condición pecadora. Como resultado, el orgullo también afecta la actitud de una persona hacia los demás, lo que a menudo hace que menosprecien a los demás como menos dignos o menos capaces. Las personas orgullosas tratan a los demás con desprecio, con crueldad. Proverbios, capítulo 21, versículo 24. Escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Es decir, que el orgullo está en el corazón del prejuicio. El mayor peligro en el pecado del orgullo es que mantiene nuestros ojos en nosotros mismos en lugar de en Dios. En esencia, el orgullo causa ceguera espiritual. ¿Y qué sucede cuando hay ceguera espiritual? Que eventualmente llega la muerte. En Romanos, capítulo 1, verso 30, Pablo describe a las personas injustas que incurrirán en la ira de Dios como murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto lo estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Aborrecedores de Dios. En cualquier país, en cualquier nación, podrás encontrar a personas así. Personas de renombre. Políticos. Gente del ámbito de la música. Gente incluso que practica deportes, que es actor de cine. Injuriosos. ¿Qué decir de los soberbios y altivos? Hoy en día esto está en nuestra sociedad. Los fariseos y otros líderes judíos eran algunas de las personas más orgullosas de la Biblia. Se destacaban por la forma en que maltrataban y hablaban a los que estaban por debajo de su nivel social. Y Jesús dijo de ellos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, versículos del 6 en adelante. El orgullo causó la caída del rey Hucías, también del rey Ezequías, de Herodes. Hucías se atrevió a quemar incienso en el altar del incienso y fue herido de lepra como castigo de Dios. Lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Orgullo. Estaba haciendo una función que no le correspondía a él. Seguramente él pensó, yo soy el rey, yo puedo hacer todas estas cosas. No hay impedimento, no hay nadie que me lo impida. Ahí lo tiene, Hucías. Lepra. Ezequías se enurgulleció en su corazón después de que el Señor lo sanó. Sí, Ezequías, que para mí es uno de esos personajes que yo tengo favoritos, por todo lo que vivió, por todo lo que luchó, pero se llenó de orgullo su corazón. Y tú dirás, ¿cuándo se llenó de orgullo Ezequías? No lo he leído, ¿dónde lo puedo leer? Lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 25 y 26. Te pongo en situación. El Señor da una profecía a Isaías, el profeta. Ve al rey Ezequías y dile que ordene su casa porque de cierto va a morir. Isaías obedece y le transmite ese mensaje a Ezequías. Ezequías, ordena tu casa porque Dios ha dicho que de cierto vas a morir. Ezequías, al escuchar esas palabras, esa profecía, se humilla ante Dios. Se postra, se puso contra la pared y empezó a aclamar a Dios. Y antes de que Isaías saliera de palacio, saliera de ese lugar, el Señor le muestra misericordia a Ezequías. El Señor habla a Isaías y le dice, Isaías, vuélvete. He escuchado el clamor de Ezequías. Dile que le voy a dar una prórroga de 15 años más. Me llama mucho la atención. En un lapso de poco tiempo, Ezequías tocó el corazón de Dios. Había un juicio de parte de Dios para Ezequías. Y Ezequías, con ese clamor, ese llanto, ese quebrantamiento sincero, porque Dios sabe la actitud del corazón y Dios sabe si hay arrepentimiento sincero, tocó el corazón de Dios y el Señor le dio 15 años más de vida. Pero, ¿qué sucedió? Que cuando Dios le alargó los días, trajo sanidad a su vida, alargó su periodo de reinado, algunos reyes de otros países de Babilonia se enteraron que Ezequías había caído enfermo. Y se enteraron de que Ezequías había sanado. Y fueron a visitar a Ezequías, estos reyes. Y Ezequías, al recibir la visita, se llena de orgullo y empieza a mostrar todas sus posesiones a estos reyes. Empieza a enseñar sus escudos, empieza a enseñar los ungüentos, empieza a enseñar todo lo que tenía, las posesiones. Pero no dio testimonio de que Dios le había sanado. En ningún momento de la palabra de Dios se puede leer que Ezequías dio testimonio a estos reyes de Babilonia que Dios le había sanado. Mira, tengo todas estas posesiones, pero lo más importante es que tengo un Dios que sana. Tengo un Dios que me ha dado 15 años más de vida. Tengo un Dios bueno. Y él se merece la gloria y la honra. No, Ezequías no dijo esto. Ezequías se quedó con el marco natural. Empezó a enseñar sus posesiones, pero no dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y por eso llega otro juicio de parte de Dios y le dice, Oye, Ezequías, todo lo que tienes se te va a quitar. A tu descendencia se le quitará todo. Solo tendrás paz en los pocos años que te quedan de vida. Y Ezequías aceptó esa sentencia, ese juicio. Ezequías se enorgulleció de corazón después de que el Señor lo sanó. Su orgullo trajo la ira de Dios no solo contra él, sino también contra todo Judé y Jerusalén. El orgullo del rey Herodes, como te mencionaba hace unos minutos. El aceptar la adoración del pueblo y negarse a darle a Dios la gloria por su engrandeza. Trajo juicio. Dios lo hirió con una enfermedad. Fue devorado por gusanos. Murió. ¿Dónde lo puedo leer? Hechos capítulo 12, versículos del 21 al 23. El orgullo causa la caída de reyes. El orgullo del príncipe de Tiro. Es un pasaje que se refiere a la caída original de Satanás. Acerca del príncipe de Tiro el Señor dijo, Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, Yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, Siendo tú hombre y no Dios y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Está hablando de Satanás. Está hablando del orgullo. Muchos eruditos de la Biblia creen que este pasaje se refiere a la caída original de Satanás. Yo también lo pienso. También se menciona en Isaías capítulo 14, versos del 12 al 15. Está hablando del orgullo, de cómo Satanás se creía un dios y quería quitarle el trono a Dios. Siendo tú hombre y no Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 14. Más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El rey Salomón dijo, Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, verso 18. En la Biblia el orgullo no solo causó la ruina de las personas, sino también de las naciones. Y eso es lo que estamos recogiendo hoy en día en nuestra sociedad. Israel se enorgulleció y se olvidó de Dios. En última instancia, fue el pecado del orgullo lo que hizo que el pueblo de Israel y Judá fueran separados de la tierra prometida de Canaán. Santiago capítulo 4, verso 6, nos declara lo siguiente. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es uno de los pecados que se generaliza entre las personas en los últimos días. Lo estamos viendo en nuestra sociedad. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 4. Amadores de los deleites más que de Dios. El orgullo es uno de los pecados de estos últimos tiempos. La Biblia dice que el orgullo es una de las siete cosas que Dios aborrece. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abobina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inícuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El orgullo es una de esas siete cosas que Dios aborrece. Y las personas que aman a Dios tienen que rechazar el orgullo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Salmo 101, versículo 5. La palabra de Dios ya nos está advirtiendo, está advirtiendo a las personas que se evalúen honestamente por el pecado del orgullo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando se realizan algunos estudios acerca de la palabra de Dios, muchas veces caemos en la arrogancia espiritual. Al considerarnos conocedores de la verdad. Nos sentimos sin pecados o justificamos el pecado por las circunstancias. Y es muy fácil ver en el hermano la paja en su ojo sin tener la capacidad de vernos la tremenda viga que existe en el nuestro. Esto es bastante serio, porque al actuar de esta manera, cortamos las bendiciones de Dios para nuestra vida. Nos volvemos orgullosos, altivos, superiores a los demás. Qué bueno que podamos pedir al Padre que nos ayude a no ser orgullosos. El orgullo, la arrogancia, la soberbia, se definen en un solo espíritu. ¿Sabes cuál es ese espíritu? Leviatán. Este espíritu es la raíz de todos los pecados, debido a que fue el pecado que llevó a Satanás a rebelarse en contra de Dios. Una persona que camina con orgullo puede caer en cualquier pecado. Cada vez que una persona se enorgullece, le recuerda a Dios la rebelión que ocurrió en el cielo. Y hoy en día, hay un sinnúmero de personas que han caído en pecado y no se han vuelto a levantar por causa del orgullo. El orgullo que anida nuestros corazones. Te hemos mencionado palabras sinónimas para referirse al orgullo. Soberbia, arrogancia. Tanto el orgullo como la soberbia y la arrogancia son la raíz de todos los pecados. Los conceptos de orgullo, soberbia, vanidad, van de la mano. Son de la misma familia. Y lo cierto es que, en mayor o menor medida, cualquier persona se ha dejado llevar por este fantasma emocional en algún momento de su vida. Dentro del ser humano se producen dos dualidades. La lucha entre el alma y el ego. El alma te conecta con Dios, con la vitalidad, con la humildad. Por el contrario, la soberbia y la vanidad conducen al ego, el creerte superiores a los demás. ¿Qué hacer entonces? Buscar la presencia de Dios. Búscale para que pueda quebrar ese orgullo. Pide consejo también en hermanos. Hermanos que no sean orgullosos, por supuesto. Hermanos que sean humildes. Que tú les ves actuar y dices, oye, quiero aprender de este hermano. Porque cuando hablo con él, cuando habla él con los demás, cuando le veo trabajar, puedo ver su humildad. La vanidad es la falta de verdad. Por error, por mala voluntad, el vanidoso se atribuye una valía personal mayor de la que realmente tiene. Si lleva su vanidad al extremo, cae en ridículo. El orgulloso, en cambio, puede tener una justa apreciación de su valía, y esta puede ser enorme. El orgullo es el amor desordenado a la propia excelencia. Y el máximo grado del orgulloso es considerar que uno no le debe nada a Dios, que no necesita su ayuda. La soberbia es la falta de verdad acerca de nuestra posición e importancia en el mundo. Al soberbio le gustaría ser el más importante, y naturalmente no puede. Pero sí puede engañarse acerca de su posición en el ranking. Puede convencerse de que su impacto en la marcha de la vida es más grande de lo que en realidad es. Y eso le hace sentirse poderoso. No soporta pensar que alguien pueda tener más influencia que él en los acontecimientos, a la hora de trabajar, a la hora de relacionarse, a la hora de compartir. Quiere controlar totalmente su vida, sin pedir nada a nadie. Aunque es difícil, el soberbio puede no ser orgulloso y hasta ser agradecido. Puede reconocer el mérito de sus padres o de sus educadores en haberle hecho como es y lo agradece, pero piensa que una vez que él ha llegado a ser lo que es, su impronta en el mundo será mayor que la de cualquiera que le haya ayudado a llegar a donde está. Sí, mis padres, mis educadores me han ayudado a ser lo que soy, pero yo he conseguido todo esto. En su grado máximo, vomita la sola idea de que Dios ha permitido que lo que tiene es gracias a él. La soberbia es la causa más importante de la increencia. El diablo que no puede negar la existencia de Dios le odia, precisamente porque Dios es Dios y él no. Cuidado con la arrogancia espiritual o el cinismo religioso, porque es una actitud de manipulación de Dios. Los cínicos religiosos dicen, si soy creyente, puedo hacer lo que sea que Dios siempre me va a proteger, creyendo que Dios nos sobreprotege y nos evita asumir las consecuencias de nuestros actos. También pretenden hacer del perdón la justificación perfecta para hacer cualquier acción mala o negativa. Y no importa lo malo que haga, al fin y al cabo Dios me perdona. Olvidando que el perdón siempre exige un arrepentimiento verdadero, como el que hemos mencionado de Ezequías, que se arrepentió verdaderamente, se humilló verdaderamente ante Dios, aunque luego se olvidó de él. La humildad es el antídoto a los tres pecados de vanidad, orgullo y soberbia. Busca el apoyo, busca la colaboración de hermanos humildes, sencillos, que practican la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Si tú ves en un hermano frutos de humildad, frutos de arrepentimiento, acércate a esa persona. Rodéate de ese tipo de personas. Buscando en internet la definición conceptual de orgullo, me llamó la atención porque dice que es exceso de estimación propia y de los propios méritos, por el cual se cree uno superior a los demás. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. Satisfacción personal, que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso. El orgulloso es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en que todo lo que hace es porque él es el mejor. ¿Te ha pasado alguna vez? Si te ha pasado alguna vez, es el tiempo de destruir al orgullo. Es el tiempo de quitar la soberbia de nuestras vidas. Por último, te invito a que analices estas características que tienen las personas orgullosas. Y sea honesto, porque a lo mejor estas características también las tenemos nosotros. Por eso hay que pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé sabiduría, veracidad. Y de esta manera vamos a reconocer si algunas de ellas están presentes en nuestra vida. No busquemos justificaciones por nuestros actos. Justificarse es no reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Un ejemplo de justificación sería si yo soy orgulloso de mis logros en la vida, se debe a que mucho me he esforzado, a que he estudiado mucho, a que he renunciado a muchos días de descanso, de vacaciones, de estar con mis amigos por estudiar. Si he conseguido todo esto es porque he perseverado, he logrado ser lo que soy. Y tengo lo que tengo porque he renunciado, he sido perseverante. Y este tipo de justificación es no reconocer lo que eres y tienes. Si bien es cierto que has ido con tu esfuerzo, no es menos cierto que se debe a las bendiciones que Dios te ha dado para lograrlo. No reconocer que es Dios el que te ha dado ciertas capacidades, que te ha bendecido, simplemente es negar el poder de Dios en tu vida. Estas son las características. El orgullo hace que el hombre trate de aparentar ser algo que no es. El orgullo, por lo tanto, nos hace falsos, hipócritas. El orgullo, debido a que nos hace tratar de aparentar lo que no somos, nos coloca bajo una tensión indebida. Cuando se está tenso también se está agotado. Así que el orgullo nos consume emocionalmente y es el responsable de nuestro agotamiento. Es el responsable de las crisis nerviosas que sufrimos. El orgullo nos hace tener una alta opinión de nosotros mismos y ver inferiores a otros. Vemos inferiores sus opiniones. El orgullo puede ser muy descortés, mientras que una muestra de grandeza es la habilidad de recibir de otros cualquiera que sea a tu nivel. El orgullo definitivamente empequeñece al ser humano. El orgulloso es pretencioso. Cree que tiene todas las respuestas. Lo cual no es cierto. Debido al orgullo la gente no escucha a otros. Por lo tanto el orgullo es falta de sabiduría. El orgullo hace que el hombre albergue ideas muy elevadas de sí mismo e induce a muchos a vivir en un mundo de sueños. Nadie es tan grande como yo. Yo soy la respuesta a los problemas del mundo. El orgullo puede estar en el fondo de la timidez o la vergüenza. Una persona tímida no se expondrá a ser vulnerable y con mucho cuidado se va a proteger a sí misma. Y qué horrible si me equivoco. Y qué tremendo si me critican. Y se van a dar cuenta de que... Hay muchos... ...que son tímidos. Pero que han hecho una muralla. Han endurecido su corazón. Y lo que hacen con eso es ser más orgullosas. Porque el orgullo es la raíz de ciertos temores. El orgullo protege ardualmente al yo. Jesús fue humilde, vulnerable y estuvo dispuesto a verse como un fracaso. El orgullo busca lo suyo propio. Anhela la alabanza de los hombres. El orgullo lucha por tener un gran nombre, un título propio, gran popularidad. El orgulloso ama la publicidad, desea ser el centro de atención y le preocupa más la opinión de los demás que la de Dios. Como dice Juan capítulo 5, verso 44. Jesús utilizó las palabras más simples y sencillas cuando enseñaba. Jesús nunca pretendió obtener una reputación terrenal. Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. El orgullo es la razón de una disposición violenta. La gente orgullosa tiene terribles arranques de cólera debido a que su ego es muy sensible y no consigue lo que quieren. Con la ira viene la amargura, el resentimiento y vienen otros males. El orgullo es la razón principal de la falta de paz. Muchos conflictos cesan cuando el orgullo ha sido purgado, ha sido cortado. Y nuestra sociedad vive en orgullo. Porque el orgullo es uno de los factores que más contribuye a los desórdenes mentales y emocionales. El orgullo atormenta, destroza al hombre, consume, vacía el alma. Nos roba la energía. El orgullo se resienta ante la corrección. Yo sé lo que estoy haciendo. Nadie me tiene que decir lo que debo hacer. ¿Te estás dando cuenta con quién estás hablando? Eso es lo que dice el orgulloso. Pero Proverbios capítulo 1, verso 5 dice, El entendido adquiría consejo. El orgulloso hace muy difícil decir, me he equivocado, lo siento. El orgullo justifica los errores, las equivocaciones para proteger el yo. El orgullo no olvida una ofensa. El orgullo hace difícil el perdonar. El orgullo está centrado en el yo. El orgullo es la fuente de la rebelión, del desafío, de la venganza. Satanás en su orgullo quería estar a la cabeza y cuando no lo logró, cuando no logró sus propósitos, se volvió desafiante, vengativo. Desde entonces, él ha hecho todo lo posible para apartar de Dios a todos los habitantes del cielo y de la tierra. El orgullo ha hecho a Satanás locamente celoso de todas las posiciones de liderazgo. Él socava la autoridad a todo nivel. Él quiere el poder. Y no te estoy hablando de una película de Marvel, de ciencia ficción, no. Él anhela el poder. Él quiere un trono que no le pertenece. Él quiere estar en el trono de tu corazón. Cuando en el trono de tu corazón, tiene que estar Dios. Por último, el orgullo causa que uno endurezca su corazón. Y cuando uno endurece su corazón, no es sensible a las necesidades de los demás. No es sensible a la voz de Dios. Faraón endureció su corazón. Dice la palabra que Dios endureció el corazón a Faraón, pero dice la palabra que Faraón endureció su corazón. Un corazón duro, un corazón orgulloso, se opone a Dios. Que eso no suceda en nuestras vidas. Quita el orgullo de tu vida. Pídela a Dios, pídale al Espíritu Santo que quite el orgullo de tu vida. Y cuando quitas el orgullo de tu vida, ves las cosas de otra manera. Te haces sensible a los demás. Te vuelves humilde. Recuerda las palabras de Jesús. Aprended de mí. Orden, algo imperativo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús es el ejemplo. No sigas el ejemplo de Satanás. Un orgulloso que quiere ocupar el trono de tu corazón. Aprende de Jesús. Manso y humilde de corazón. Y además, en él vamos a hallar descanso para nuestras almas, para nuestras vidas.